Acá está un juego, mira, hay otras. Ay, no quiero salir. Hay otras. Ay, no quiere salir la madriola. ¿Ya está tomando o no? ¿Dónde está? Ahí está el juego, mira. Ok, vente, vamos a tomarle. Vamos a tomarle video a Guajilina. Vente para acá. Ay, qué bien es la cosita. Ay, qué bien es la cosita. ¿Se va a acostar por primera vez en su cuna? Ay, se acostó. Ay, le di una receta. Qué bonita. ¿Qué? Me acordaste bien. ¿Y no está sucia? Ay, la chica. Acá me la... ¿Eh? ¿Aquí la mamá? ¿Aquí la mamá? ¿Aquí? Mi mamá, ya la cooperó. ¿Al ladito? Mira. ¿Eso chico? ¿Quieres un poco chuta? ¿Quieres un chupón? ¿O quieres? ¿Vas a poner izquierda? ¿Ese acabó? Era una sin flash ¿Quieres un poco chuta?